Hola, buenos días. Es la señora Viera y hoy vamos a revisar el concepto mitad. Y lo que vamos a hacer primero es vamos a revisar la señal, después le voy a leer un cuento y a lo último, a lo último vamos a escuchar una canción. So aquí tenemos la señal para mitad. Mitad. Y ahora le voy a leer el cuento. ¿Qué es una mitad? Conejo corta una tarta en dos trozos iguales. Conejo y coyote toman una mitad cada uno. Aquí tenemos mitad y otra mitad. ¿Cortó coyote el pan por la mitad? No, coyote no cortó el pan por la mitad. Mira, esto no es mitad. Si lo cortamos por el medio, aquí, entonces sería mitad. Pero coyote no cortó el pan por la mitad. ¿Cortó conejo la mantequilla por la mitad? Sí. Conejo cortó la mantequilla por la mitad. Aquí tenemos mitad. Dos pedazos. ¿Cortó coyote el jamón por la mitad? No, coyote no cortó el jamón por la mitad. ¿Cortó conejo la mantequilla por la mitad? Sí. Conejo cortó el maíz por la mitad. ¿Cortó coyote el tomate por la mitad? No, coyote no cortó el tomate por la mitad. ¿Quién comió más comida? ¿Quién comió más comida? ¿El conejo o el coyote? El coyote comió más comida porque él no estaba cortando la comida por la mitad. Él estaba dando un pedazo pequeño al conejo y el pedazo grande para él porque no lo estaba cortando por mitad. Ahora vamos a escuchar una canción. Esto es la mitad de tu plato. DJ Tomato y Zanahoria Style. Amargo como la hiel o dulce como miel. ¿Qué importa si mejoro el aspecto de tu piel? Si crees que eres sensible yo te cuido el corazón. Suave con tu panta de fácil digestión. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La letra es muy pequeña en esa revista. Come zanahoria y mejora la vista. Lechuga, lechuga, espinaca, brócoli, tomate. Espera, espera. Yo no era fruta. Fruta también entra, brother. No hay debate. Todos los colores, todos los olores. Todos en tu dieta. Disfruta los sabores. Come vegetales y mírate al espejo. Sorpresa, ya no te ves tan viejo. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. Espero que les guste esa canción. Y también en esa canción hay muchas palabras que riman también. So, sobrepasamos mitad. Y también si escucha esa canción otra vez, puede pensar en todas las palabras que riman. So, esto es todo por hoy. Nos veremos pronto. Adiós.